Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el conocimiento, qué significa conocimiento. Entonces, el conocimiento es una comprensión profunda y consciente de un tema u objeto, y éste se puede adquirir a través de la experiencia, de la educación, la investigación o de la comunicación con los otros. Según el diccionario de la Real Academia Española, el conocimiento se define como la acción y el efecto de conocer. Además, el conocimiento puede ser clasificado en diferentes tipos, incluyendo el conocimiento empírico, que está basado en la observación y la experiencia, el conocimiento racional, por ejemplo, que está basado en la lógica y la razón, y el conocimiento afectivo, que está basado en las emociones y en los sentimientos. El conocimiento también puede ser subjetivo, si depende de la perspectiva de la persona, u objetivo, que sería cuando está basado en hechos y datos comprobables. En resumen, el conocimiento es una comprensión adquirida a través de la experiencia, la educación y la investigación, que puede ser clasificado diferentes maneras y que puede ser subjetivo u objetivo. Bien, espero que les haya quedado claro el significado de conocimiento. Recuerden que si tienen dudas o comentarios, las pueden dejar en la caja de comentarios abajo del video. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.